La carcelera llega esta semana repleta de propuestas interesantes, como Los ojos amarillos de los cocodrilos, Malditos vecinos, Rompenieve su amor en su punto. Pero hay un estreno que debemos destacar por encima del resto. El segundo largometraje dirigido por Emil Aragón, con aires de cine independiente y con un mito viviente del séptimo arte a la cabeza. Robert Duvall. Madre mía, es la cosa más bonita que jamás haya visto. Es una película de personajes. Debajo de cada personaje hay muchas cosas que están pasando y yo creo que eso es lo interesante que tiene el guión. La historia relata el viaje de un abuelo y su nieto, que prácticamente no se conocen, por la frontera entre los Estados Unidos y México, el corazón del viejo oeste. La película además cuenta con el beneplácito de la crítica y las dos nominaciones en la última edición de los premios del cine español. Y lo que más miedo me da es morirme mientras alguien me da la patilla con una cuchara. Los amantes de la comedia romántica también tienen una cita en la cartelera con esta coproducción hispano-hirlandesa que gira en torno a la cocina y las segundas oportunidades en el amor, protagonizada por Leonor Watlin y Richard Coyle. En España la persona a la que amas, a tu alma gemela, la llamamos tu media naranja. Tu media naranja. Yo creo que la comida, cuando Teresa y Dominic cuentan que se sentaron a escribir esto y querían hablar de la comida pero de una manera muy prosaica, o sea, no de estrellas Michelin y cocineros, sino que todos cocinamos tres veces al día. Ese espacio donde se comparte todo y que es el hábitat principal donde se cuenta la historia de un crítico gastronómico que triunfa en internet con su columna sobre cocina y amor, un amor que va bien en la teoría, pero en la práctica es otro tema. La vida amorosa de Oliver era una receta para el desastre. ¿Sigues con hambre? Bien, pues cómete mi puño. Siempre cabe un bestseller para ser adaptado en el séptimo arte. En esta ocasión, Los ojos amarillos de los cocodrilos de Catherine Pankol. Esta tarea corre a cargo de la francesa Cécile Tellerman, que se enfrenta a su tercer largo y que cuenta con Juliette Pardier, hija del afamado actor como motor de la cinta, en la que también interviene un Kim Gutiérrez enamorado de la industria francesa. Pues el cine francés es capaz de hacer películas de este perfil o cosas muy distintas. Y creo que la salud de una industria queda patente por la fuerza con la que se defienden proyectos tan distintos. Como estos son los de Jacodiak o lo que sea. Desde Estados Unidos llega una comedia de lo más gamberra y desenfadada, no apta para todos los públicos. Con Seth Rollen y Zac Efron a la cabeza. Colegas, ¿qué pasa? Si pudieseis alguna vez... ¿No hace ruido? Un hombre vive apaciblemente con su mujer y su hija, pero verá alterada la armonía de su hogar cuando entre en contacto con el líder de una hermandad juvenil en el vecindario. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Pasamos de la comedia a la acción con un thriller acerca de un espía internacional con el sello inconfundible de Luc Besson y con una cara de sobra conocida, Kevin Costner. El francés ha escrito una historia que busca el lado familiar de un espía veterano a punto de retirarse por enfermedad. ¿De verdad ya no trabajas para ellos? ¿Qué me está pasando? Está enfermo, pero puedo ofrecerle un fármaco experimental que le devolverá su vida. Como no tenemos documental, cerramos la cartelera con una cinta coreana del director que conmocionó al mundo entero en 2006 con The Host, Bong Joon-ho. Como era de esperar, de normal no tiene nada la historia. En esta ocasión, el realizador asiático nos presenta una nueva era de glaciación que ha llegado a la Tierra para acabar con todo vestigio de humanidad. ¡Agarrao!